Hace unos días me encontraba jugando una partida casual, una partida tranquila, cuando de repente me pasó algo bastante extraño. Por cierto, una disculpa por la calidad de este pequeño clip, pero en ese momento no me encontraba grabando ni tenía pensado hacerlo, por lo tanto la única forma de rescatarlo fue utilizando la consola y ya saben que la calidad es mucho más baja. ¡Pero WTF! O sea, nadie me vio, yo incluso llegué tarde a la partida, por eso tengo seleccionado al recluta. Incluso pensé que me iban a expulsar cuando se atravesó este cabezón, ya que no sabía qué estaba pasando, pensé que era de mi equipo o algo por el estilo, hasta que después llegó todo el team de este personaje. Fue una suerte conseguir este clip tan extraño, la verdad. Pero bueno, pasemos con el video. Va, vemos las barricadas ya tradicionales del juego, estas puertas de madera, por llamarlo de alguna manera, y los drones que van en busca de los objetivos, ¿qué es eso de ahí? Imagino que un inhibidor, ya que el drone no avanzó de ese lugar. Hasta ahí llegó el drone. El contenedor, la bomba o... WTF? Está bastante bien el concepto, está bastante bien retratado lo que es el juego, te da a entender rápidamente de qué se trata cada pieza que aparece en el video. ¡Wiltermite! ¡Venga! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno está eso! ¡Ash! ¡Uh! Y el señor Tashanka, casi inutilizable, hasta ahí llegó Ash. No puede ser. ¡Wow! ¡Jägger! ¡Wow! ¡Ese tipo se está aventando el full team! ¡Se lo está aventando! ¡Iba bastante bien en la partida del señor este! ¡Se hace que lo mataron con el explosivo! ¡Ojo que le está haciendo defuse! ¡Llega Caveiro, Caveiro! ¡Porque no tiene cabello! ¿Qué le está haciendo? Ok, acaba muerto por Glass. ¡Bastante bueno, eh! El clip este, el video de Rainbow Six Siege versión Lego. Tienen, ya saben, el canal del creador y todas sus redes sociales abajo en la descripción. Por cierto, una disculpa por no traer un gameplay y traer este video que de hecho estaba preparando para más adelante. Pero como ya saben, en algunos países o en Latinoamérica, por decirlo, estamos en semana de salir de ya de la escuela. Hay trabajos finales y algunas otras cosas. Por lo tanto, no he podido estar tanto aquí por la escuela y demás. Y aún me queda una semana, pero no se preocupen que habrá video dentro de estos días. Ahora sí, ya sabes que si el video te gustó, me lo puedes hacer saber con un gran pulgar arriba. Yo me despido. Eso sería todo. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!